Vive el Día de Muertos al Máximo en Puebla. Desde el 23 de octubre y hasta el 5 de noviembre, el Corredor Metropolitano de Ofrendas está listo para recibir a locales y turistas que quieran disfrutar de la temporada. Este se conforma de 34 altares que enaltecen nuestras costumbres, dando color, olor y vida para recibir a nuestros difuntos y difuntas. Además de Puebla Capital, que incluye las juntas auxiliares de San Felipe, Guayotlipan y San Sebastián de Aparicio, el Corredor lo integra en otros cuatro municipios, Cuauhtlancingo, San Andrés Cholula, Zacatlán y San Pedro Cholula. En el Centro Histórico se instalaron 21 altares en diferentes sedes que abarcan desde el Paseo Bravo hasta el Mercado del Alto, y uno más en La Constancia. Consulta la cartelera completa en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento o en su página www.pueblacapital.gov.mx. Estas actividades son parte del festival La Muerte es un Sueño y se espera la llegada de un millón de visitantes. El martes 31 de octubre habrá un desfile de calaveras de la Avenida Juárez al Zócalo. Iniciará a las 6.30 pm. En Puebla se viven y conservan nuestras tradiciones. Disfrútalas en familia. Con información de Eduardo García, Alcance Diario.